Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a mi canal. Yo soy Sandra Román, sacerdotisa de Avalon, sacerdotisa de la Diosa, y este vídeo es para contarte un poquito más acerca de mis cursos a distancia. Ahora vamos a hablar del curso de los rostros de la Diosa, que los hacemos con mis cartas con Diosas en tu vida cotidiana, que contiene tres mazos. Uno es el que da nombre al curso y a mi primer libro, Los rostros de la Diosa. Ese mazo es, las cartas tienen un marco color rosa y los lomos son estos, con este mandala. El otro mazo es Diosas y Chamanas de la Cruz del Sur, a ver, ahí se ven un poco mejor sin reflejo, que venían en el libro Diosas y Chamanas de la Cruz del Sur, que se puede conseguir en ebook. Los rostros de la Diosa se puede conseguir en ebook y también en edición impresa a través de Amazon. Y las cartas de Diosas de Sangre y de Sol, que son las 12 diosas de la península ibérica e islas, Canarias y Baleares. Y se puede conseguir en el libro Diosas de Sangre y de Sol o en Diosas en tu vida cotidiana, que también se puede conseguir físico y que contiene el libro, Los rostros de la Diosa, Los rituales de la Diosa y Diosas y Chamanas de la Cruz del Sur. Para hacer este curso necesitan tener el libro y las cartas. El libro Diosas en tu vida cotidiana contiene a todos los demás, así que con ese libro sería suficiente, porque vamos trabajando con los grupos de diosas que están en Diosas, en los rostros de la diosa. Los cursos están, el curso en general está dividido en 12 minicursos, en 12 talleres que duran un mes cada uno, y trabajamos con diferentes grupos de diosas. Si ustedes leen el libro van a ver que en los primeros capítulos van a encontrar esta clasificación que yo hice, que es muy aleatoria, pero no tanto. Es aleatoria en el sentido de que podría incluir muchas más, muchos grupos de diosas más. Pero elegí particularmente los grupos de diosas con los que yo trabajé en el principio de mi entrenamiento como sacerdotisa. Les voy a mostrar, voy a compartir la pantalla con mi página web, losrostrosdeladiosas.com, donde tienen el programa de los 12 talleres. Como dice aquí, cada taller puede hacerse en forma individual, o se pueden hacer los 12. Aquí tienen los programas, si van un poquito más abajo. En marzo, marzo es el mes que da comienzo al curso, porque comenzamos a estudiar las diosas griegas, porque son las diosas más cercanas, son las diosas también más conocidas, porque de algún modo la inspiradora de todo este trabajo es Shin Shinoda Bolen, con su libro Las diosas en cada mujer, donde habla de los siete arquetipos básicos, que luego fueron replicados en muchísimos talleres, hay muchas mujeres que trabajan con las siete diosas griegas. Este taller es diferente porque tiene mi visión personal de ellas. Si bien la base es el trabajo de Shinoda Bolen, a quien tuve el honor de conocer y de compartir muchísimo tiempo con ella cuando estuvo en la Argentina y en Chile, fui su traductora personal, así que la acompañé durante todo ese tiempo y fue un honor, y fue mucho lo que aprendí de ella en esos momentos de compartir los distintos talleres, donde participé también de sus talleres con algunas intervenciones, con algunos rituales, y fue una experiencia maravillosa. En abril trabajamos con las diosas oscuras, danzando con la sombra. Este segundo grupo de diosas son las que necesitamos conocer para trabajar nuestras heridas, las heridas que el patriarcado nos hizo, tanto los varones como las mujeres. Esta herida básica tiene muchísimo que ver con la sexualidad, por un lado, y por otro lado con el ejercer nuestros dones naturales, el don de la visión, el don de la bruja, que fue una de las persecuciones más grandes que hubo en la historia del planeta, y uno de los genocidios más grandes. Entonces necesitamos sanar esas heridas que están en nuestro ADN familiar, porque como dice la frase, somos las nietas de las brujas que no pudiste matar, porque ellas, igual muchas de las que mataron también porque dejaron descendencia, y también, bueno, para quienes creemos en la reencarnación en las vidas pasadas, somos las mismas brujas que mataron, o a lo mejor también nos mataron y no éramos tan brujas, pero eso queda, digamos, impregnado en nuestro karma, en nuestro campo energético. Entonces es muy importante sanar esas heridas para que las diosas originarias, para que las diosas poderosas puedan volver a la vida, ya no en forma de herida o de represión, sino con todo su poder. Entonces, el trabajo que vamos haciendo en cada taller, no lo centramos tanto en las lecturas de las cartas, sino más bien en un trabajo experiencial con cada una, porque únicamente lo que una pasa por el cuerpo, por las emociones, por el alma, es lo que no olvida nunca más. Y con la propia sanación, porque cuando vos te sanás a vos misma o a vos mismo, entonces es cuando tenés, estás mejor parada, en un mejor lugar para poder ayudar a otras personas en sus procesos de sanación. Que solemos usar la palabra sanación, pero en realidad sería como un alivio de las heridas o una trascendencia de las heridas, porque sabemos que son parte de nuestra historia y que nos van a acompañar siempre, y que sin ellas no tendríamos aprendizaje, no tendríamos conocimiento acumulado, información que se puede transformar en sabiduría cuando las trabajamos. Luego en mayo trabajamos con las diosas y chamanas, específicamente trabajamos con la intuición, con las diosas brujas, con las hechiceras, entonces trabajamos con las chamanas arquetípicas y con nuestra anciana interior, ya sea que seamos ancianas o que lo seremos algún día si tenemos suerte. En junio trabajamos con otras ancianas, que son las miaupas, que tienen que ver con las tradiciones de América del Sur, acabo de patear mis auriculares y el micrófono, perdón, perdón, ya estoy de vuelta. Esto es porque me siento siempre en postura fácil, en medio loto, entonces cuando me muevo tiro todo. Como les decía, las miaupas son las abuelas de la Cruz del Sur, son las abuelas de la Luna, entonces conectamos con un nivel más profundo de conciencia, tratando de conectarnos con ellas. Y acá también es importante saber que no solamente trabajamos con mis cartas, sino que incorporamos también otros mazos de diosas para complementar, para poder complementar todas las diferencias de los arquetipos, porque hay arquetipos, por ejemplo, en el caso de las griegas son como arquetipos que marcan roles en nuestra vida, pero a grandes rasgos. Cuando en realidad, si nos zambullimos en las diferentes culturas, vamos a encontrar matices, vamos a encontrar los matices de esos arquetipos básicos, y que nosotras vamos a vivir de acuerdo a si están en nuestras vidas pasadas, a si forman parte del lugar donde nacimos, o del lugar donde vivimos, o tiene que ver con nuestro linaje familiar. Entonces, no solamente, digamos, también un poco el trabajo con los arquetipos, con esta diversidad de arquetipos tiene que ver con eso, con ir a los pequeños detalles y al modo en que cada una los vive y los manifiesta. En julio, aprovechamos que el 22 de julio es la fiesta de María Magdalena, entonces hacemos el taller María Magdalena y el culto a las vírgenes negras, entonces trabajamos todo el simbolismo de María Magdalena y cómo restaurar su arquetipo de mujer completa, porque no solamente, siempre se le asocia a la sexualidad, pero tiene que ver con muchísimo más que eso, es una gran maestra, y es una mujer completa. En agosto, con el regreso de la luz del sol a nuestra vida, porque esto está marcado para el hemisferio sur, si estás en el hemisferio sur vas a ir acorde con las energías, si estás en el hemisferio norte no, pero no importa, las podés trabajar igual, y después cuando llegue ese tiempo, bueno, ya tenés todas las herramientas para hacerlo por vos misma, ¿no? Entonces en agosto trabajamos las vírgenes y guerreras, las niñas, y todo lo que tiene que ver con nuestra primera menstruación, con sanar esa experiencia, con la niña guerrera, con la mujer indómita, con la artemisa, de la que habla también Xenoda Bollen, pero también vemos ese mismo arquetipo en diferentes culturas, trabajamos nuestra niña, nuestro niño interior, también vemos a la diosa como hermana, esto es una novedad, es algo que no nos suele suceder, pero bueno, lo trabajamos aquí porque es muy importante, y los arquetipos que tienen que ver con ese espíritu rebelde de la última etapa de la niñez, donde convive con la adolescencia. En septiembre es la primavera en el hemisferio sur, trabajamos el renacimiento de la diosa, las diosas de primavera, y trabajamos también con rituales sobre lo que queremos que florezca en nuestra vida. Trabajamos también para encender el comienzo de nuestros proyectos y ponerlos en marcha. En octubre, que ya tenemos, ya estamos llegando al verano, estamos más cerca del verano, y trabajamos con las diosas de la sexualidad sagrada, con las diosas del amor. En noviembre trabajamos con las diosas de sangre y de sol exclusivamente, con este mazo que les mostré al principio, y que son las cartas, son algunas de las diosas, porque en realidad en la península ibérica y en las islas que están bajo su órbita, se honraban a muchísimas diosas. Entonces empezamos con algunas de ellas. Diosas de la Cruz del Sur en diciembre, lo mismo, pero con las 12 diosas que corresponden a América del Sur, a distintas culturas, a la cultura andina, a la cultura mapuche, a la cultura guaraní, y hay muchas otras que forman parte de todo este gran territorio que fue saqueado en su parte espiritual, no solo cultural, porque la espiritualidad es la base de la cultura. En enero trabajamos con las diosas de las aguas, en el verano es el tiempo de las lluvias por lo general, y ahí nos renovamos y también honramos nuestra plenitud, la mujer plena. Y en febrero, que es el tiempo de las cosechas, trabajamos las diosas de abundancia, y en todos estos talleres hacemos un trabajo interno muy profundo. Trabajamos con muchos ejercicios para poder explorar nuestros bloqueos, qué nos impide conectarnos con la abundancia, qué nos impide conectarnos con el amor. En mi página web, además tienen acá los requisitos para hacer los cursos, hay algo también importante, aquí está mi página web, que tiene de todo un poco, dónde están los cursos online, que acá ya en otros videos les voy a compartir todos los cursos online que están disponibles, si bajan, aquí tienen un texto donde les explico cómo funcionan los cursos a distancia, que estamos usando ahora la plataforma de Google Classroom, y más o menos en qué consiste. Que hacemos trabajos prácticos, visualizaciones, meditaciones, rituales, fabricamos nuestras herramientas mágicas, y muchas cosas más. Así que te invito a que participes de los cursos, a que te inscribas, enviando un email a losrostrosdeladiosa.gmail.com O dejame aquí, en realidad, mejor que me mandes un email, porque si me dejaste un email aquí en los comentarios, queda público. Entonces mejor que me envíes un email a losrostrosdeladiosa.gmail.com Te quiero compartir, además, que bien, si completás los 12 talleres, entregamos certificados de asistencia, por si los necesitas. También es lindo tenerlos, porque te dan esa satisfacción de las tareas que cumplimos, que las completamos. De misión cumplida, tarea completada. Así que eso es importante también, no solamente para exhibir un cuadrito colgado en la pared, sino que ese cuadrito va a significar muchos logros, porque el trabajo que hacemos con cada uno de estos cursos, de estos talleres, es muy, muy profundo. Y como te decía, no es que tengas que estudiar a las diosas de memoria, para ser una consultora, para trabajar con las cartas, lo que es más importante es la sabiduría de tu propia experiencia. La espiritualidad no es algo que se enseña. La mayoría de las personas hemos nacido en familias con alguna religión, sobre todo patriarcal, donde las creencias son impuestas, donde hay dogmas de fe, donde se te dice que las cosas son así porque son así. Pero en los nuevos caminos, y especialmente los caminos que tienen que ver con el volver a la fuente, al origen femenino de la creación, tiene que ver con que vos no vas a creer nada que te digan, ni siquiera nada de lo que te diga yo, ni de lo que leas en mis libros, sino de lo que vas a experimentar, con todos tus sentidos físicos, sensoriales y extrasensoriales. Entonces lo interesante es que si vas a tener un sistema de creencias, podríamos cambiar la palabra creencias por un sistema de experiencias. Por eso en mis talleres son tan importantes las tareas, todo el trabajo que vos hagas. Esa es la ventaja, por qué hacemos los cursos online, porque lo importante no es a lo mejor el trabajo que vos puedas hacer en una clase, si bien es importante, yo te doy las clases que podrían ser vivenciales, te las grabo en video y eso ya está. Lo importante es el trabajo y la experiencia que vos hagas por vos misma, con las diosas, con la guía que te voy a estar dando, que es personalizada, porque trabajamos de un modo personalizado. Hay trabajos grupales, algunos, no muchos, porque básicamente es un trabajo de autotransformación, es un trabajo de autorresponsabilidad, es una especie de autoterapia, y por supuesto esto no quita, al contrario, que vos puedas llevar este trabajo si estás haciendo alguna terapia psicológica o algún otro tipo de terapia. Todo el trabajo que hagas con las diosas, con los arquetipos, es material para trabajarlo en esas terapias también, es un material valioso. La mayoría de las personas conocemos que la psicología trabaja muchísimo con los sueños, con la interpretación de los sueños. Acá, cada experiencia que hagas con las diosas es como una especie de sueño lúcido o de sueño consciente, donde vas a encontrar muchísimo material que lo vas a despertar, lo vas a sacar del inconsciente y lo vas a traer a la luz para poder conocer, abrazar tus heridas y transformarlas. Espero que te haya gustado esta propuesta, que te anotes en los cursos, que si te gustó el video me des un like, me lo regales, te suscribas a este canal, porque no solamente te hablo de los cursos a distancia, sino también te doy muchas clases en cada uno de los videos, así que suscríbete y hace clic en la campanita, así podés recibir las notificaciones cuando estoy subiendo un video nuevo, y compartilo también con las personas que sientas que todo este trabajo con las diosas le va a hacer bien y le va a ayudar a estar de pie de una manera poderosa frente a su propia vida. Gracias por haber llegado hasta aquí. Sat Nam. Namaste. Gracias. 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 Gracias.